Música 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 la casa y y y y y y y ¡Sin demor alguno! ¡Sin demor alguno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ti! ¡Gracias! Señores, así se les pide el 16 Gallos, el Fuerte de Guaymán sin temor alguno, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, oh, me encanta, me encanta, oh, me encanta Yo de calor a paseo, dicen que aún hace más fuego Para tu laneto, maire, maire Para tu laneto, maire Para tu laneto, maire Para tu laneto, maire Para tu laneto, maire ¡Ven, ven, 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 ven ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.